En las primeras primarias presidenciales de Iowa no hubo sorpresa. Donald Trump ganó por un margen histórico las asambleas partidistas. En su discurso de victoria le agradeció a los votantes y habló como si ya fuera el nominado republicano, apuntando su artillería contra el presidente Joe Biden. Esta es la primera porque la gran noche va a ser en noviembre, cuando volvemos a nuestro país y realmente hacemos nuestro país nuevo. La batalla por el segundo puesto entre el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, y la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, fue mucho más cerrada de lo que se esperaba. Ron DeSantis le había apostado su candidatura a este estado conservador y aunque analistas afirmaron que sus aspiraciones podrían estar en problemas, él afirmó que se mantiene en la batalla. Entusiasmada con sus resultados, Nikki Haley insistió que ella es la candidata de la nueva generación. Los demócratas también se reunieron, pero sus votos no contaron oficialmente. El partido designó su primera primaria oficial para el 3 de febrero en Carolina del Sur. En esta última recorrido antes de la elección del caucus de Iowa, seguir compitiendo por ver quién es el más extremista, por ver quién se acerca más a Donald Trump, incluso en sus posturas, por ver quién es más trompista que Trump. Y estas primarias o caucuses de Iowa también cobraron la candidatura de Vivek Ramaswamy. El empresario de 38 años se retiró y le dio su apoyo a Donald Trump. En Des Moines, Iowa, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.